Dolor de amor Ladió, me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor Dolor de amor Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor de amor Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te abré Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor De amor De amor De amor De amor De amor